¡Prepárate! ¡Prepárate! Preparan operativos conjuntos para evitar accidentes de tránsito en el siguiente feriado de noviembre. Las autoridades de la provincia recorrieron la terminal terrestre de Guayaquil. La meta es clara, no muertos, no accidentes de tránsito, no heridos. Queremos un feriado en paz. Fueron las palabras del gobernador de la provincia, José Francisco Ceballos. También la meta de los responsables de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Autoridad de Tránsito Municipal. Se cumplió en esta revisión una inspección paso a paso de lo que hace el conductor de un bus antes de embarcarse a la unidad de transporte. Su paso por el alcoholímetro, se verificó la tenencia de la licencia correspondiente, también las condiciones del vehículo. El gobernador de la provincia subió a los buses, conversó con los pasajeros tratando de recabar o detectar cualquier anomalía. Hay una orden específica, revisión de cada vehículo antes de que salgan de Guayaquil, control en las carreteras de Guayas y también en otras provincias del país. Estamos a punto de iniciar un feriado. La meta es que sea un feriado seguro, que las familias lo puedan disfrutar. El control no fue solo por hoy, continuará de ahora en adelante de manera muy intensa, para que las familias puedan transportarse con seguridad a los feriados, en este feriado, a los destinos de su preferencia. Así es, Abraham, muchísimas gracias.